hola amigos bienvenidos a gol méxico y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana y la liga mx club américa versus santos laguna en vivo por la liga mx ahora canales de tv streaming en directo américa recibe a santos laguna este miércoles 14 de septiembre por el duelo postergado de la quinta jornada de la apertura de la liga mx conoce cómo y dónde ver en vivo el partido en el estadio azteca américa y santos laguna afrontarán un nuevo desafío cuando se enfrenten este miércoles 14 de septiembre en el duelo postergado de la quinta fecha del torneo apertura 2022 de la liga mx con transmisión de fútbol tv para eeuu entérate a qué hora y cómo ver en directo el encuentro américa versus santos cómo llegan al partido por la liga mx las águilas llegan a este compromiso tras vencer 2-1 a necaxa fuera de casa colocándose así en la primera posición del campeonato con 31 unidades los guerreros por su parte vienen de igualar 3-3 con querétaro en condición de visitante ubicándose de este modo en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos américa versus santos cuando ya que la juegan por la liga mx el partido del club américa versus santos laguna se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre en el estadio azteca desde las 21 con 5 horas de méxico por la quinta fecha de la apertura de la liga mx horario por país méxico las 21 con 5 horas estados unidos 19 con 5 horas pt 22 con 5 horas et américa versus santos laguna como y dónde ver en vivo por la liga mx el partido de américa versus santos laguna se transmitirá en vivo y en directo para méxico a través de la señal de vix más además se podrá observar por las pantallas de fútbol tv univision y tu dn bueno amigos hasta aquí las noticias no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba muchas gracias y hasta la próxima no